Y recuerdo el cariño de la gente, la sazón de la cocina peruana que es extraordinario. Recuerdo mucho, es un país con muchísima historia, con mucha cultura, con muchos lugares que tienen que ser visitados las líneas de Nazca, estar en el desierto en Pisco, estar en las ruinas Machu Picchu, tuve la oportunidad de subir al Guaynapicho en ese momento, fue como un paseo especial. Entonces, tengo recuerdos sensacionales. Y venir hoy a estar en un escenario con la homofobia no es cosa de hombres, esta obra que trata una problemática que está viviendo la sociedad en general y la sociedad latinoamericana en particular, que es tratar de erradicar estas diferencias, esta no inclusión que se le da a gente que piensa diferente, que vive de su vida diferente, que tiene una preferencia también diferente en cuanto a género. Creo que es muy importante, un aporte muy importante y es un honor enorme ser nosotros portadores de un tema tan controversial, de un tema tan necesario de ser tratado. Tú has trabajado con Verónica Castro en Pueblo Chico y Fierno Grande. Es una figura que no solamente México quiere, que quiere Latinoamérica. Es respetada, querida, es un ídolo. Y está envuelta en unos escándalos donde evidentemente tiene que ver también, no la homofobia, pero también un acerto de tufillo. Pero eso es algo que yo siento tan en contra de todo eso, me parece tan básico, tan primario, tan agresivo, porque sigue siendo la señora Verónica Castro, sigue siendo una persona que merece el respeto y que envolverla en chismos, envolverla en todo este tipo de cosas es, te vuelvo a repetir, es tan primario. Que los privados lo quieran convertir en público. Exacto. Y entonces todo el mundo comenta, la señora merece todo el respeto, como dice Juan, ¿cierto o falsa la información? ¿A quién le importa? A nadie. Solamente le importa a ella. Y eso es parte del tema de la obra. Hay que respetar, no hay que criticar. Si a mí no me afecta lo que tú haces, ¿por qué tengo yo que juzgarlo, que señalarlo? O sea, tu preferencia sexual, tu religión, tu color de piel o tu nivel socioeconómico no te hace mejor o peor persona, no tiene nada que ver.